Buenas noches para todo el país El guacho siempre con ustedes Es una alegría estar en el streaming de mis amigos de la coca ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira parece que fue ayer cuando estabas a mi lado Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Y sé que dices que te faltó Y preguntar si ha acabado Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado Te he volado ¡Vamos! La media vuelta y sigue el camino Que ya se ha avanzado, por el que has venido Y déjame tranquilo, que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes con falsas promesas Mentrando mis puestos, rompiendo mis suegras Pero soy inmune a todas tus amas Ya no siento nada Ya no siento nada Y todo con la palma arriba La palma arriba La palma arriba Es flota Me la vas a ir Me la doy el sábado Ahí va Arriba a todos Dice Mira que vengo Con la boca Quiero que sepas muy bien Que si ahora me voy Es porque no aguanto más el estrés De esta maldita rutina Que está acabando poco a poco Con mi corazón Y con lo bueno que por ti sentía Y que no puedo seguir entregado al rincón Que sin razón envenena al alma Y te destruye la vida Y poco a poco me ha arrastrado A decirte adiós Y escaparme para siempre de tu vida Quiero que sepas también Que jamás te engañé Que tan solo malgastas de tu tiempo Gritando y maldeciendo mi nombre Las tantas noches que buscando amor Convertías nuestra cama En la tumba mas mía Si nos fue el amor Si nos fue el amor Si nos escapó la noche De gritos y de noches Para nunca regresar Si nos fue el amor Ya cansado de este infierno De beber tanto veneno De una guerra sin razón Si nos fue el amor Si nos fue el amor Lo siento adiós Y todo el sufrimiento Nos quedó Hola Yo sé que estás pensando Lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís Lo mismo a diez personas No digas No digas que me amas A la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que querías Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito El fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur El fin de semana Eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sur Cuando me atrapa la melancolía No ven eso sin olvidar los días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos el top de nuestras vidas Dejaremos nuestra rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Si quieres Descalentar Lo que no pude con mis besos Ni los abrazos Que nunca te superar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola Como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Porque se viene Chicote Y la cosa Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien Que te hiciera soñar Y tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo regresar Y no pueda las cosas acomodar Y borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéltalo También sientes lo que siento Escúchame Volvido al mundo suelcedor Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa eso Acuérdate Que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Eso Dale, 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 dale Que sigue Y la coja Claro Sacúrte Eso te hace bien Eso te hace bien Tomaré para sacarte de mi mente Tomaré para sacarte de mi Sabes bien Te quiero con toda mi alma Si de tan solo pensar que no estás Yo me siento morir Ay, dime Cómo tengo que hacer Para poder convencerme Que tú ya no estás aquí conmigo De tan solo pensar que no estás De tan solo pensar que te he sido Se me destroza el corazón Y a los cuatro vientos grito Vuelve a mí ¡Sigue! Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír Cuesta respirar Solo de tu voz en medio del silencio Sigues tan presente Aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz Y el poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh, no me alejes más de mí Que ya me di cuenta Que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Oh, no me alejes más de mí Y en mi corazón Que mi corazón al consencio es un mundo Que no te llame Que no te llame Aunque me insistas Que te deje de querer Aunque te burles Y me rechaces Quiero que entiendas Esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Y la causa es el amor Que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar Y mi cariño cada día crece más Y es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas De una vez Que estoy loco por ti Por ti ¡Vamos! Y seguimos partecando La peña no olvidando Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más 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 Vamos a la conga Y qué locura Y qué locura No, no tienes que decirme nada Lo vi hace tiempo en tu mirada Sabía que llegaría el adiós No, no tienes que decir lo siento Comprendo todo el sufrimiento Que te causó Que te causó esta decisión Sé Que tu intención no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó Pero si se acabó el amor No voy a detenerte No, sería injusto de mi parte Te amo tanto Lo importante es tu felicidad Y aunque me duele el alma Tengo que aceptar Que hoy vas a dejarme Y no, mi amor No puedo odiarte Te amo tanto Tengo que en las noches Rezaré por ti Para que encuentres Alguien que te dé el amor Que en mí ya no encontraste ¡Mírale que sigue! ¡Viene! ¡Mírale que sigue! Eso te hace bien Eso te hace bien El eco de tu adiós Me escucha toda vida Mi vida sin tu amor Parece una mentira No sé si fue un error Las cosas así son Pero es muy tarde ya Hace tiempo que entregué Mi corazón Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Y yo no podía seguir Y yo no podía seguir Y llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me haces vivir Muy cerquita de Dios Hay otra aquí en mi vida Pero tú te llevaste Mi amor ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz? Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¡Vamos, la conga! Sacó el beso que hace bien Eso ya se bien Oh, no, no Por qué no avisaste que te irías Por qué lo ocultaste cada día Quizás yo no hubiera preparado Para un día vivir y sentirte a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que no decenera vueltas Y no decir que en mi gran torpeza Es apagarte, pensarte, entregarte el alma por completo Hasta creer que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste que te amará Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas ir Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti ¡Sí, dale! ¡Que no me haga mami! ¡Vamos, la corda! Y te encontré Y frente, frente al mediodía Y sin querer Y tú con él y yo con ella Y supe que ya te superé Te diré Te diré Que te ves delgada Que te veo bien Que aunque nuestra historia Fue hace un tiempo Ves, ya te perdoné Yo tartamudeo un poco Y río al recordar Y río al recordar Que te amaba Pero te logré olvidar Y cuéntame Que sé tu vida hoy Si encontraste con el tiempo Todo lo que nunca te di yo Cuéntame Cuéntame Si eres lo mismo O no Porque yo sí he cambiado Porque el tiempo me duró Aprendí que nadie se muere de amor Dale, que sí he ¡Vamos, la corda! He vivido varios días Procurando olvidar lo vivido Pretendiendo con el tiempo Enmudecer este agónico dolor Más me cuentan Que te alejaste de mí Desechando mi cariño Esperando que una carta me consuele Mientras buscas otra piel ¿Cómo pudiste olvidar Toda la vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad De mi pobre corazón? Si tan solo tuviera de ti Una noche para amarte Sé muy bien Que volverías Junto a mí ¡Oh! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Vamos, la corda! ¡Ja, ja! ¿Cómo arrancarte de mi mente? Yo no sé Eres un visto Y no me puedo contener Cada segundo es torturante Ya sin ti Si no te tengo Siento que voy a morir Todas las veces Son eternas para mí Y estoy ansioso Como detenerte Justo aquí Poder besarte Acariciarte Y sentir Todo este loco amor Que yo siento por ti Y cada vez que yo Te veo, nena Se me borran Todos los problemas Eres la que llena Todo mi corazón Yo me muero, amor Si no estoy con vos Y cada vez que yo Te veo, nena Se me borran Todos los problemas Eres la que llena Todo mi corazón Yo me muero, amor Si no estoy con vos Y dale que sigue La conga Por vivir sin parar Por vivir sin parar Solo supe apreciar Lo que tuve en mis manos Cuanto tiempo perdí Y como me equivoqué Cuanto amor Te he quemado Hoy lloraría La vida Por un poco de ti Y si tú me dejas Esta vez voy a hacer Que tú quieras volver A mis brazos Sin temores Esta vez no seré Ese tonto que ayer malgastara Ilusiones Esta vez lograré Que no sepas querer Y de mí Te enamoré Sigue Y mira que vengo con La tonta Y dale que va La, 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 la Seré que yo siempre te di Más de lo que tenía Seré que me quedé vacío Por darte mi vida Seré que aquella noche La luz Que la luna Era tuya Y ahora necesito Esa luz Para mí No yo Estudor Y aunque duela Tanto recordarte Está escrito En el destino Es tan corto El amor Y tan largo Y tan largo El olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de besarte Y hacerte tantas veces Veo tantas veces Es el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Que no suene esto a reclamo Ni a despecho Solo fue que quise hacer Esta canción No te ofendras Cuando digo Que sospecho Que el amor Se hace más grande En la traición Paga cuentas en la casa O vean Escuela Por los críos Escoba nueva Barrera Siempre mejor Cúlpalo Cúlpalo Él por lo que pasa Llámame Cuando haga frío Y si se enteran Solo diga Fui un error Yo soy el invisible En esta foto En esa en la que salimos Los tres En ese titular Mientras yo floto Aunque yo sea el que dejas Pa' después Si te extraño No te apures Si me duele No te enteres Aunque yo sea En qué más quieres De los tres Vamos la broca Tu aroma sigue vivo Sobre mi piel La esperanza ha sido Mi peor enemigo Me juré que algún día Vas a volver Me puso a botar Cada vez me cuesta más No puedo seguir Si me metiendo Junto a mí Muero de amor No es lo mismo Que tú no estás Salvasión que dejas No se va De mí En tu lugar Solo hay dolor Muero de amor Me hace falta Poder respirar Tu ausencia Es una enfermedad Sin fin Que me consume Lo peor Es que no me mata Eso Dale que sigue Te lo dije La cumbia, la cumbia Música Música Cansado de sentir amor No quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí Menos imaginármelo Pero no pude resistir Tu mirar con desilusión Y hoy que estoy de frente a ti Ya quiero tu calor Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo Tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo Tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Oh, 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 oh Música Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde, es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me entiendes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta La conga Con ya orijo El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y toda tu foto me están torturando No te olvido todavía quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te pido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Y es que no me extrañas bebé Dale que sigue Sí, sí, sí Ya da mi portada En mi mente repetía No llego a ti nada Cuántas faltas tú harías Seguiría todo normal Hasta dame cuenta Que si tú me fallas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor No quiero ser mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar No sufrirme si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque en tus recuerdos ya estarás Yo no sé vivir ya sin tu amor Pero es que en mi vida la ilusión La ilusión Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer Nadie le entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Tú sueñas Conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy el amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Lamentablemente hoy ya te perdí Y mis lágrimas me invaden Ya no puedo sonreír Se acabó El amor Y en mi vida La alegría es terminó Y mi corazón Junto a ti Se fue para siempre Y así no puedo vivir Se acabó El amor La pasión Todo, todo Terminó Y no sé Por qué fue Solo sé que se acabó El amor Me vas a ver Me vas a ver Reírme feliz Y viviendo bien Cantando, bailando Y perdiéndome Mostrando mentiras De cómo es mi vida Olvidándote Me vas a ver Tomando la mano De no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos Por no entender Te pregunto Una vida mía Dime lo que quieres Respondiste Vida mía Yo te quiero a ti Tú vivías tan solo Por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé En darte a ti Dando demasiado Parecía poco Huimos del mundo Y formamos otro Dejamos de ver A los miedos Tan solo Volvernos Cada día Nosotros Jugando mentiras Apostamos todo Corriado de ti Me sentí tan solo Queriendo que todo Vuelva a ser normal Sin querernos Volvimos locos Vuelve a despertar La lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer Sobre la piel Del que va esperando Por nacer Estás aquí Mientras tanto Busco las palabras Que me cubren Esta herida Que me alejen A más de ti Y la soledad Me va creciendo Con la niebla De este invierno Que no puedo resistir La noche Sin ti La mañana Se levanta ya No hay señales De que volverás Tú estás aquí Solamente Quiero comprender Que docencia Vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener Este vacío Que me crece Desde adentro Que no me dejas De ir ¿Cómo asimilar Todos los cuentos Que aparecen En mi cama Y se quedarán Ahí Se apagará La luz Y me siento Solo con mi voz No descubro Cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca Más veré Cómo se me nube El corazón Si tuvieras la oportunidad En aquel minuto De parar De no creer Si quedaran rastros Al seguir Una huella Tengo en ese abril Perdiéndose En la sombra Del ayer Y la cumbia Con los amigos De los guayas Vamos alta Si señor Gracias por loba Y la conga Juan Fuentes Cándale chango Confirmado está Que eres mi otra mitad Que no hay nadie más Con quien quisiera caminar ¿Qué más puedo pedir? Si ya te tengo aquí Doy gracias a Dios Por permitirme ser feliz Bendito sea el lugar Donde te conocí Gracias al cielo Por traerte junto a mí Bailando contigo Confirmo que eres para mí Eres mi destino No existe nadie más Que camine conmigo Hoy yo lo confirmo Bailando contigo Bailando contigo Se me acelera el pulso Si rozo tus ganas Quiero verla despertar Cada mañana Hoy yo lo confirmo Bailando contigo Bailando contigo Y dale que sigue Será que todo tiene su final Que todo tiene que cambiar Y lo bueno suele terminar Será que tengo que disimular Frente a todos Que no estoy tan mal Sabiendo que aún te vas Será que es culpa mía Por tomarlo en serio Que el tiempo en tus brazos Se volvería eterno Pero era solo un juego Era solo para divertirte ¿Por qué tú dejaste que me enamoré? ¿Por qué estás dejando que por ti llore? Me enredaste Me ilusionaste Y ahora me dejaste No era más fácil decirme de frente Que estar luchando en vano por tenerte Conmigo jugaste Nunca tú me amaste Y ahora me dejaste Gracias Diego Y a todos los amigos de la conga ¡Vamos a la joda! ¡Vamos muchachos! Creo que no podré sobrevivirte Se me acabó la ilusión Esa noche en que te fui Tú me deshiciste Ya no consigo dejar de pensarte Entre miedo y olor Imagino tu carita triste Cuando me dijiste Lo siento tanto Ya no puedo Me he quedado sin amor ¿Para qué continuar? Si falta el corazón Maldito el momento en que te hice mía Si dices adiós y te amo todavía Malditas las ganas de volver a verte Si yo te he perdido Maldita suerte de quererte Aunque se quede el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Alcanzar el cielo Y el cielo se despló Siempre van a hablar Pero no importa Algunos siempre van a hablar mal Yo no sé siempre Yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidia de ti Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí No crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidia de ti Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Fueron tantas noches Que yo hablaba solo Fueron tantas noches Que esperé por ti Ahora entiendo cada paso Que tú dabas Porque nunca caminas Junto a mí Nunca en mis planes Te encontraba Siempre a tu antojo Me perdí Cuando te enamores Te enteras de lo que estoy hablando Cuando te enamores Me pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores Si te vas a despedir Y ya no hay marcha atrás Si tienes que partir y no te detendrás, no dejes nada aquí, no intentes regresar Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas No te voy a extrañar, ni me verás llorar Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis penas, te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria, seré en los labios de otras bocas, donde borraré tu historia Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras, esté quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad, que te voy a olvidar Como un loco que ha fallado, como un cero a la izquierda, todo me lo he ganado por echarte hacia un lado Y así, así me quedo sin ti ¿Qué hago para reparar todo eso que he dañado? Sabes bien que yo te amo, perdona si he fallado Y así, comenzar desde cero aquí Y así yo vivo mi vida, sufriendo porque ya no te tengo En el infierno es donde permanezco Lamentando que ya no te merezco Y así yo vivo mi vida, sufriendo porque ya no te tengo Y tú que pensabas que era tu amor perfecto Te perdí por ser tan de hielo Se que duele pero tengo que decirte la verdad Y te juro que no es fácil para mí, lo que te vine a contar Hace tiempo que tú sabes que lo nuestro no funciona Que el amor se desmorona, esto no da para más Conocí una mujer que me sabe querer Que curó mis heridas, que para mí da la vida Sé que duele todo lo que te estoy diciendo Y sé cómo te estás sintiendo y te lo juro Que a mí me duele también Sé que duele llegar al fin de nuestra historia Solo me quedan en la memoria los recuerdos Los momentos del ayer Sé que duele Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Afuera está lloviendo anunciando un ciclón Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña En una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y ese coro No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer Con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos, formamos un lío No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabaña ¿Y qué es lo que quieres tú? La boca Ok La, 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 la ¡Vamos a la conga! Perdóname por no estar a tu lado Por ahogar tus ojos en el llanto No sé qué sucedió Si tú eres lo mejor que me ha pasado Hace tantas noches que no duermo Vienes y te metes en mis sueños No puedo respirar Me falta el aire desde que no estás Hoy he venido por ti Para hacerte feliz Olvidarte del pasado Y empezar de nuevo Hoy he venido por ti Nos seremos color Que la vida nos regale Una última canción De amor De amor Que la vida nos regale Una última canción ¡Dale que sigue! Sé que nunca te van a querer igual Que el amor que te tenía No es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con mi error Te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte ¿Qué pasó? Y les vas a contestar Que no soy yo La persona que soñabas Porque va a estar ahí Escuchando ¿Qué vas a decir de mí? De mí Y cuando lo beses Con los ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo En tus recuerdos En tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro Aunque sonrías Y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado todavía Dale que sigue Dale que sigue Subele Vamos Wally Vamos Wally Amor Saludos Tienes y siembras la duda Aquí en mi corazón Un día dices sí Y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón Para no desconfiar De todas tus promesas No me tiras cosas Que son imposibles Quiero todo Nadie Una vez decide Porque me están matando Las dudas De no saber ¿Qué va a pasar? Por favor Un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá Me resuelvas Esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras ¿Qué pasa? En tu mente Al besarme la piel Como diablos Me pides Que me sienta bien Si no sé Lo que significo Para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que Yo dure más de ti Dale que sí ¡Viene! ¡Vamos a la comba! ¡Sagoso! ¡Ey! ¡Viene! Oye Diego Está muy bien Te escucho amigo Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que en mí no mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Déjale y piensa que nunca existió Alza tu copa Y brindemos por ella Por ella Peleamos otra vez La casa está encendida Si me quedo es suicida Y si es que no lo volvés a hacer Promesas que no oigo Yo ya te conozco Yo ya te conozco Ya no tengo nada Mi corazón Ni mi llorada Me dejaste seco Me pasa por terco Y me atendieron Que no te amara Que haces lo que Te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme En ti es otra vez Y yo me arrepiento Este infierno Yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Vamos la conga Y que locura A qué jugamos Cuando nos mudamos Éramos amigos Pero nos buscamos Lo que no estaba permitido Sucedió Solo fue una noche Pero como quiero Quisiera otra vez Vivirlo de nuevo ¿Por qué seguimos Dando vueltas Si es obvio? Esto no tiene sentido No podemos ser amigos Después de haber probado Lo prohibido Admítelo Que no es posible La amistad Entre tú y yo Se ha confundido demasiado Vivimos un engaño Admítelo Que no es posible La amistad Entre tú y yo Se ha confundido demasiado Vivimos un engaño Admítelo Díjale que sí Yeah Yeah Vivimos un engaño Juele Vamos, vamos, vamos Vamos la esconga Ja, ja Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes para que te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme si te esperan tu futuro por delante Si ya sabías que tarde o tu plano ibas a marcharte Para que obligarme de empezar de cero Olvidarte si no te fui importante Si no ibas a amarme Para que lastimarme No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón acércate por favor No tienes esa faldita todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Y después de esta canción nos vamos los dos Porque tú, porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo que voy a hacer Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven y dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita ¡Ay mujer bonita! ¡Ay mujer bonita! ¡Ay mujer bonita! Tú tienes eso que mi cuerpo necesita ¡Ay mujer bonita! ¡Ay mujer bonita! Y vamos a la conga Y mira que vengo con ¡Las congas! Eso ya se acabó, no fue porque quise yo Contigo aprendí, tal vez yo perdí Pero sé que mientras duró, tú me hiciste muy feliz Ahora todo terminó, el amor se acabó Sé que no es frecuente que pase, pero a mí me pasó Y te pido perdón Es que ya no quiero herirte, olvídame por favor Vete lejos donde puedas sonreír Ve con alguien que te haga más feliz Es que ya no quiero herirte, olvídame por favor Nada gano con decirte que te quiero Ve con alguien que te dé un amor sincero Aléjate de mí, lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes que te arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y dale, dale, cumbia Con Eugenia Quevedo Y la sonora más de mi corazón Es con vos Déjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A esos ojitos llenos En verdad no los merezco Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo misma te advierta Y puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Por favor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Sigue la cumpla Conguera Guapa Sonora Master Ya que vienes hasta aquí Llévame lejos de mí Derríteme la piel Poquito a poco Hazme ver el fin Convénceme Convénceme Confiésame el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame tu amor El tiempo se nos va Respira bebé Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Sonriendo Sonriendo Y hable con la luna Y que puedes encontrar en tu interior Cualquier cosa que te arranque ese dolor Sonriendo Sonriendo Entiendo Entiendo que tal vez Los recuerdos Solo son buenos momentos Entiendo que otra vez Hoy lo malo se transforma en algo nuevo Y que puedes encontrar en algo nuevo Mil colores que despierten tu pasión Yo te pido que de a poco escuches tu corazón Que te grita desde adentro reclamando por tu amor Que camines despacito Que camines despacito No te vayas a apurar Que la vida todo llega Y hay que saber esperar Dale Sonriendo 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 A lo mejor A lo mejor Te olvido A lo mejor Jamás A lo mejor Te pienso Un poco más Que más A lo mejor Te llamo por las noches A lo mejor Tú juegas mi llamada Te juro Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo Que sin ti soy nada A lo mejor Tú tienes Más orgullo A lo mejor Yo tengo Más problemas En recordarte Una vez Me dijiste Que estar conmigo No vale la pena Pero ¿Quién Olvida El amor De su vida En un par De días En un par De noches Tan solo tú O tal vez Sin tú Que si me olvidas Así Nunca fui El amor De tu vida Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y ya me te juro Dejaste mi cama Dejaste mi cama Llorando Cada uno Perdió Lo que muchos No han logrado Ni soñando ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? ¿Cuándo más yo me cuidaba? Que tu adiós no lastimara ¿Tú regresas? ¿Para qué? Le fallaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? Aperadas de tu vida Aperadas de tu vida Me sacaste ¿Sabes bien? No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas Mi cuerpo Y no encuentre la forma De huir de tu piel Sal de mi vida En este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un ladito De tu desnude Otra vez ¡Vamos, la corda! ¡La oscina! ¡La oscina! Es tan difícil no extrañarte Esa manera de quererte No la he vuelto a conseguir No viajo solo Hay alguien más Y aunque la adoro Nadie ocupa tu lugar Y yo, aunque jamás volví Lo intenté todo Por ti No hay nadie nunca en tu lugar Y yo, aunque jamás volví Lo intenté todo Lo intenté todo Por ti Me miras Me tomas de la mano Me pides que me siente A tu lado en el sofá Te extrañas Cada noche de locura El beso que te daba En la mañana al despertar Que me amas Que de eso ya no hay dudas Pero que extrañas al hombre Que un día te enseño a besar Que te hace falta Hace falta que te diga Que te quiero Que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te desnude con besos Cada noche No importa si estás dormida Que por ti Que por ti de vez en cuando No te invito a una copa Que tú quieres embriagarte Que te quiten la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Que extrañas cada poro de mi piel Oh No te invito a una copa 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 No te invito a una copa